No señor, este es el partido como quería demostrar a la gente, ¿no? Sí, podría haber sido mejor, no, pero yo solo conseguí rogar. El primer tiempo bueno porque mi tobillo no doía. El segundo tiempo me sentí un poco de dolor por la lesión que tuve antes de ayer en la ciudad de Esportiva. ¿Qué te parece la torcida Rosarina? ¿Qué te parece cómo te recibe a vos? Sí, indiscutivelmente es la mejor de Argentina y una de las mejores del mundo porque incentiva al equipo de inicio al fin. Para mí esta torcida mora dentro de mi corazón.